Les quiero contar algo de lo que estoy muy orgulloso y es que las editoriales claretianas de Madrid me buscaron para hacer un libro. Entonces se hizo a través de una entrevista en donde yo respondía muchísimas preguntas y al final quedó en este libro que se llama Hablando con el padre Heriberto García Arias y es subtitulado Confesiones de un sacerdote digital. Todo tiene una estructura muy sencilla en tres partes donde está toda la historia, qué es lo que está detrás de este apostolado, este servicio que yo hago como misionero digital. Después tiene unas píldoras digitales que son como resúmenes de todo lo que respondí y está interesante. La verdad yo lo hice con mucho cariño, con mucho gusto para todas las personas que a lo mejor no están en las redes sociales o no saben del contenido que realizo pero más porque es interesante que me hayan elegido para hacer realmente un libro. Y dentro de las píldoras les quiero comentar algo. Estas píldoras son como el resumen de muchas cosas que comenté y que me gustaría decírselas. Solo las tres primeras. Son tres frases sacadas del texto. La primera es Si quieres avanzar para acercarte a Dios tienes que dejar algo atrás y te dolerá. Segunda Las redes sociales son como un río vertiginoso. Todo llega rápido y se va. Por eso es necesario que llevemos a Cristo, la roca que permanece. Y la última Las redes sociales alaban y atacan sin piedad. Es una avalancha. Si te sueltas de la mano de Dios es difícil mantener el equilibrio. Y pues bueno, el día de hoy es la presentación que es en Madrid y pues bueno, nada. Quería platicarles que estoy muy contento porque Dios me está poniendo en algo que nunca había pensado. Y pues bueno, ya luego les pasaré más información sobre este pequeño este pequeño libro de Hablando con Heriberto García Arias Confesiones de un Sacerdote Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!